Aplausos Bueno, buenas noches a todos. La primera canción se titula Siempre es el cumpleaños de alguien. One, two, three, four. La primera canción se titula Siempre es el cumpleaños de alguien. Y hay que ir a reunirnos en la casa De los primos de Tarrasa a beber hasta mañana, porque algo hay que hacer. Y ya no puedo más contigo, quiero estar bailando en la calle o en el bar, pero solo es tú y yo. Tienes que volar, el trabajo puede más estrella internacional. Eres buena, eres buena, de verdad. Siempre todos te rodean y te dicen lo que piensan. Mientras voy de un lado a otro, preocupado por nosotros. Y ya no puedo más contigo, quiero estar bailando en la calle o en el bar, pero solo es tú y yo. Solo estoy yo. No puedo más contigo, quiero estar bailando en la calle o 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 en la calle. Contigo quiero estar bailando en la calle o 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 en la calle. Pero solo estoy yo. Solos tú y yo. Solos tú y yo. Solos tú y yo. Natalia Bruecken. One, two, three, four. Hoy no quiero hablar, prefiero bailar sin que me moleste nadie. Va a salir el sol, será mejor que vaya pensando un plan B. No sé parar, vivimos de verdad, blanco en diciembre, gente corriente, buscando el del sábado al final. Hoy no sé quién soy, perdí lo mejor y sigo esperando a alguien. Da miedo pensar lo que va a pasar cuando todo esto acabe. No sé parar, vivimos de verdad, blanco en diciembre. Natalia Bruecke, buscando del sábado al final. Muchas gracias. Médico rural. Vivo en una aldea muy pequeña. Vivo en un color. Vivo en un color. Vivo en un color. La soledad de un médico moral Sin nadie con quien poder hablar De nada con doscientas almas a mi cargo De nada con doscientas almas a mi cargo Cada día hago mi ronda Por el resto de las casas Todo el mundo es muy amable conmigo Pero ninguno es mi amigo La soledad de un médico moral Sin nadie con quien poder hablar De nada con doscientas almas a mi cargo Con doscientas almas a mi cargo Y soñé que estábamos los dos En un mar de color añil Nadando entre algas disforescentes Y soñé que estábamos los dos Y soñé que estábamos los dos He hecho de menos a alguien especial Estaba loca y le sentaba mal bebé Solía llorar sin estar triste Paraba el tráfico en la calle Guardaba la luz en su cabello rubio No tengo envidia Ni celos de los demás Pero he hecho de menos A alguien especial A alguien especial ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamas? Solía llorar sin estar triste Paraba el tráfico en la calle Guardaba la luz en su cabello rubio Y el cielo y el mar entre sus ojos Te hacía sentir que estabas vivo Déjese querer por una loca De su licor ¡Gracias! ¡Gracias! David Berylux Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo lo haré divertido Me entregaré cuando esté seguro De que quiero hacerlo, quiero hacerlo Aunque esté cansado de que pase el tiempo Y si me engañan sabré perdonar Y si me cuidan podré enfermar Y si vienen niños Dios proveerá Y si no hay dinero pues no habrá dinero Y si es aburrido yo lo haré divertido Y si me engañan sabré perdonar Y si me cuidan podré enfermar Y si vienen niños Dios proveerá Y si no hay dinero pues no habrá dinero Y si es aburrido yo lo haré divertido Adoro a las pijas de mi ciudad Su aroma es tan distinto Que uno se esfuerza en averiguar El secreto de sus besos Su estilo de vida tan convencional Me produce tanta envidia Incluso el más cínico puede apreciar La niñeza de las cosas simples Van rompiendo los corazones En sus coches de tres millones En sus coches de tres millones Te lo cambio por amor Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio por amor Te lo cambio Te lo cambio Por amor Te lo cambio Te lo cambio Por amor El dinero Cuantas veces disfruto Al verlas bailar Esos ritmos latinos Las sevillanas Con esfuerzo aprendidas Para no ser menos No solo la ropa No solo la ropa Que pueden comprar Brillan por sí mismas Y cuando al buen tiempo Las viste del estreno Cortan el aliento No conozco a quien se resista A su sonrisa A su sonrisa De vento estar Te lo cambio Por amor Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Por amor Te lo cambio Por amor Te lo cambio Por amor El dinero Que tu padre Te dejó Las chicas modernas Enseñan las piernas Las chicas de barrio Las chicas de barrio Levantan las manos Las chicas modernas Enseñan las piernas Las chicas de barrio Levantan las manos Chicas modernas Enseñan las piernas Te vi llorar en el cumpleaños de Ronaldo Pareces perdida, no puedes no disimularlo Menudo error, te las prometías tan felices Y en vez de recibirlos tendrás que devolver regalos Conténtate con ser feliz Al lado de un buen muchacho Adiós a los días de fiesta, a los telediarios y a las caracolas Adiós a las ruedas de prensa, los falsos robados y las amazonas Adiós a los trajes de baño, los viajes pagados, los sitios de moda No habrá más copas de yate, tirar las botellas, dormir a deshoras No llores más La vida está bien si no te rindes Sé que eres más fuerte que el delantero más notable Me llamo Frank y quiero que todo el mundo se haga rico Para pasar junto a ti Un verano interminable en tarifa Anúnciate en el periódico Podrás estar siempre a mi lado Adiós a los días de fiesta, a los telediarios y a las caracolas Adiós a las ruedas de prensa, los falsos robados y las amazonas Adiós a los trajes de baño, los viajes pagados, los sitios de moda No habrá más copas de yate, tirar las botellas, dormir a deshoras No habrá más copas de yate, tirar las botellas, dormir a deshoras No habrá más copas de yate, tirar las botellas, dormir a deshoras No habrá más copas de yate, tirar las botellas, dormir a deshoras No habrá más copas de yate, tirar las botellas, dormir a deshoras La siguiente canción se titula Erasmus Borrachas Si alguno conoce el bar El Paraguas de Oviedo Nació allí esta canción en el año 90 Erasmus Borrachas Fue un pasatiempo, un capricho poco más Después amanecí dormido en un portal Erasmus Borrachas Que llevan sandalias Y tú vas corriendo el primero a mirarlas Y bailamos sin hablar Oh no Y nos vamos a escapar a un clima cálido We're having so much fun Oh no Reflejábamos la luz de nuestro alrededor Salí buscando Salí buscando Y bailamos sin hablar Y bailamos sin hablar Oh no Y nos vamos a escapar a un clima cálido We're having so much fun Oh no Reflejábamos la luz de nuestro alrededor Y nos vamos a escapar Y nos vamos a escapar a un clima cálido Y nos vamos a escapar a un clima cálido Que van de comer a las cinco de la mañana Lo cual es fabuloso, claro En los bares de taxistas Por las noches dan comida, y en el de la calle San Bernardo, coincidimos a diario. Yo vengo cuando ya no queda donde ir, los bares han cerrado, y no sé por qué, bebé sola, no sé por qué. Y me encontraré contigo, y estaremos bien, y estaremos bien. Como dos desconocidos, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. Tú te tomas tu jean tonic, pareces sacada de un cómic. No tengo nada que ofrecerte. Me enamoré nada más verte. Y me imagino que te llego a conocer. Y ya no tendré miedo, porque por fin sabré, que ya tengo donde volver. Y me encontraré contigo, y estaremos bien, y estaremos bien, en la bondad de los desconocidos. Siempre confié, siempre confié. Te observo, te soslayo. Es duro andar disimulando. Trabajas en Indites, más guapa no puedes ser, parada en la puerta de al lado, me han dicho que te habías mudado. Trabajas en Inditex, doblando ropa tal vez. Si coincidimos en el supermercado, ese es el día mejor del calendario. Seguramente estés sola, ya que eres nueva en la ciudad. Trabajas en Inditex. Cualquier día de esto si me atrevo. Te invito a ir a bailar. 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 ¿Dónde está a�에서 teciooret o ya que busca, por слово desinco sea Ankara? Trabajas en Inditex. Trabajos en Inditex y estás más rica que él. Invítame a tu cumpleaños Prometo ser todo aquello Que estás buscando Seguramente estés sola Ya que eres nueva en la ciudad Cualquier día y esto sí me atrevo Te invito a ir a bailar Te invito a ir a bailar Te invito a ir a bailar Cualquier día de estos Te invito a ir a bailar Cualquier día de estos Te invito a ir a bailar Vamos a ir terminando. La siguiente es Nadia, una canción que tiene una segunda juventud que ha salido en una serie de televisión de HBO que se llama Pobre Diablo, episodio 7. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete! 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 Don Pedro, ¿cómo pudo suceder? Yo era libre como un té. ¿Quién me engañó? Tal vez he cometido algún error, no sé en qué me equivoqué, no sé en qué me equivoqué. Empecé a dejarme barba, a no dormir de noche, beber a troche y moche, y un día de cualquier semana me dejó en la estacada. La eché tanto de menos que me arranqué la barba del cabreo. Todo lo malo que nos pasa es todo por salir de casa. ¿Cómo pudo suceder? Parece que fallé. ¿Quién me engañó? Tal vez he cometido algún error. Nunca más la he vuelto a ver. 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 Esa canción se titula Normandía y Álvaro. Nos conocimos en un café, estaba allí tu novia Isabel, y entre vino y canciones se nos hizo de noche. Y nos fuimos luego a bailar por Zaragoza capital. Los días de vino y rosas, Normandía y Algora. Yo te enseñé mis canciones, tú me enseñaste tu banda, y en un fin de semana montamos la costa brava, y nos íbamos a tocar en uniforme militar. Los días de vino y rosas, Normandía y Algora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y luego te montaste a un bar, a pesar de que estabas mal, con todas tus cicatrices, todos fuimos felices, hasta que un día por trasnocha no lograste despertar. Maldita sea mi suerte, vino a buscarte la muerte. Dieron tu nombre a un jardín, en la avenida de San José. Van a besarse allí los amantes, como siempre ha ocurrido antes. Y así se acaba esta triste historia, te llevo siempre en mi memoria. Ojalá estuvieras ahora, Normandía y Algora. Quisiera gritar ahora, que grande fue Sergio Alborá. Quisiera gritar ahora, que grande fue Sergio Alborá. Quisiera gritar ahora, que grande fue Sergio Alborá. Gracias a Javi por las guitarras y por el alojamiento y a todos vosotros por los aplausos y la amabilidad. Ya no es posible ser feliz Al menos ya no para mí Y es que ahora sé que es cierto Nunca tendré lo que más quiero No tendré piedad Yo tengo 33 Y tú eres casi una menor ¿Cómo es posible que entre tú y yo Exista algo que dure un tiempo? Tú me recordarás como algo bueno ¿Qué pasó? Y yo estaré Vuelto del revés Buscándote Por el mundo entero Dios conmigo hizo una broma Me dijo Ven y luego toma Y aunque lo intente sé que es así Ya no es posible ser feliz No tendré piedad Yo tengo 33 Y tú eres casi una menor ¿Cómo es posible que entre tú y yo Exista algo que dure un tiempo? Tú me recordarás como algo bueno ¿Qué pasó? Y yo estaré Vuelto del revés Buscándote Por el mundo entero Y ese novio tuyo Que te sirve De protección Aunque lo intente Nunca entenderá Ciertos mensajes En tu móvil Porque bailamos El robot Yo seré viejo Y tú joven David Baralux Frank Nixon Hasta otra Aplausos